Porque los ojos del Señor están sobre los justos, los ojos del Señor, Dios está mirando a la tierra, Dios ve pecado, Dios ve rebelión, Dios ve abominaciones, Dios ve maldad, Dios ve rechazo, Dios ve enfriamiento en la humanidad, Dios ve caos en la tierra pero está sentado en el trono, pero los ojos de Dios, los ojos del Señor, escribe el apóstol Pedro en la guianza del Espíritu, están en medio de todo lo que ve sobre los justos, hay justos aquí hoy y sus oídos están atentos, Dios no solo ve, Dios no solamente mira, Dios quiere oír algo de la tierra, hay gemidos que salen de la tierra, hay clamores que salen de la tierra, hay lamentos, pero los oídos de Dios están buscando algo diferente, estoy hablando de una manera de orar, que pocos la usan, pero que va a revolucionar, que va a transformar, alguien le puede llamar una manera de orar en guerra espiritual, pero es más que eso, es una manera de orar, que entendieron los hombres de Dios y las mujeres de Dios en toda la Biblia, es la misma manera de orar, que Jesús usó cuando estaba en la tierra, para poder mirar hacia el mañana y detener el mal y las cosas que vendrían, la oración profética, es la oración basada en la autoridad de la posición y en el poder de la condición espiritual, o escribe eso, escribe eso, quiero que escribas eso, o te lo grabas, o lo escribes, o lo memorizas, porque quiero que absorbas esto de Dios, la oración profética, es la oración, no solamente es orar, es diferente a cualquier oración, es orar basado en la autoridad y en la posición, en la posición de esa autoridad y la condición espiritual en que estás, es la oración que cambia las cosas, la razón que el diablo tiene planes para mañana, de robar los hijos, de atraer hacia el mundo y destruir matrimonios, es porque en el matrimonio no hay oración profética, en la casa no hay oración profética de padres e hijos, o entre hermanos y hermanos, y en la palabra nosotros aprendemos que la Biblia enseña, Jesús mismo, Moisés mismo, todos los hombres de la palabra sabían orar proféticamente, sobre su descendencia y sobre su generación, toca a alguien y dile, tienes que orar proféticamente, la oración profética a muchos les parece locura porque no entienden lo que es, pero la oración profética es bien sencilla, es simplemente pararte en tu posición, en comunicación con Dios y en presencia de Dios, desatar, declarar, predecir lo que ya está escrito, alguien me oye y decirlo y proclamarlo sobre la gente que te importa, que te interesa, que quiere ver bien, hay gente que no puede hacer nada por sí mismo, pero cuando en casa hay alguien que ora proféticamente, eso trae cambio a tus hijos, eso aleja a los demonios de tus hijos, eso cambia la atmósfera sobre ese esposo y sobre esa esposa, alguien diga la oración profética, la iglesia que nació hace dos mil años, la iglesia que Jesús levantó, era una iglesia que sabía reunirse en casa y orar proféticamente, Pedro estaba en la cárcel, Pedro estaba prisionero, pero la Biblia dice en el versículo 5 de Hechos 12, oye esto, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, pero, hay un pero poderoso allí, hay una condición real, oigan esto, hay una condición real, Pedro en la cárcel, Pedro encadenado, Pedro rodeado de soldados, Pedro en la cárcel, Pedro en problemas, Pedro prisionero, Pedro lo van a matar, Pedro durmiendo, Pedro no estaba orando, estaba durmiendo, Pedro una condición, pero, hay otra situación lejos de Pedro, pero, alguien diga pero, pero, la iglesia, Dios mío, pero, la iglesia, la condición del presente, Pedro prisionero, Pedro durmiendo, Pedro golpeado, Pedro en cadenas, Pedro en planes para matarlo, Pedro sin salida, Pedro desanimado, pero, la iglesia, pero, la iglesia, versículo 5, oígalo, oígalo, léalo conmigo, hacía sin cesar oración, a Dios, no por ellos, no por ellos, por el, cuando la ley dice por el, pasas una transición a orar por alguien más, y que piensa que la iglesia estaba orando, estaba orando proféticamente la razón que lo sabemos porque un ángel vino a despertar a Pedro y le dijo levántate que vamos a salir de aquí alguien oró proféticamente por la salida de Pedro y Pedro fue sacado de la cárcel sabías que tú puedes orar y sacar tus hijos del problema en que están tú puedes orar por un hijo drogadicto y decir está drogadicto está perdido dice la gente está sin salida mire los hijos de aquel perdidos eso lo dice la gente pero una madre y un padre que ora proféticamente señor mi hijo sale mi hijo se levanta mi hijo es un ministro mi hijo te bendice mi hijo prospera proféticamente está desatando sobre tu hijo el plan de Dios oh Dios toca a alguien y dile el diablo es un mentiroso su hermano si claro resolver la palabra ya si yo